Danza Kuduro 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 Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja moreno, loira Ven balanzar, cultura Oi, oi, oi Alor, ponho a tu Aplano arriba Sin corazón A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin corazón A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro A-N-X 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.